La carta de antecedentes no penales ya no es necesaria en México para muchos trámites. Armas de fuego a 360 grados en México. Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compañero Tom Fimio Chain y como lo escucharon en la introducción, señores, en la mera introducción, en el inicio de este video, se suspende la solicitud de carta de antecedentes no penales para diversos temas, en específicos diversos factores, como el laboral en México. Todavía no sabemos si la van a quitar para lo que es la adquisición de armas de fuego, pero lo más seguro es que no, lo más seguro es que sigan. Pero bueno, vamos a echar una leída para que vean en específico por qué yo considero que no se va a quitar para la adquisición de armas de fuego, para la autorización de un PETA, la autorización de una aportación, porque hay ciertos detalles en lo que se aprobó que tienen que ver más con la cuestión de reinserción social de todas esas personas que ya tuvieron una bronca y pues que no les dan chamba porque les piden esa madre, entonces vuelve un pedo como discriminatorio. Pero bueno, vamos a echarle una leída a lo que dice el pinche periodicazo. Dice el economista, carta de antecedentes no penales, ¿en qué casos la podrán pedir las empresas? La Cámara Alta aprobó una reforma para prohibir la presentación de la carta de antecedentes no penales en un empleo, pero esta contempla excepciones en su aplicación, es ahí donde yo digo que nos toca a nosotros, como los casos de trabajos en seguridad pública o privada, o cargos en el servicio exterior mexicano, entre otros. La Cámara de Senadores aprobó eliminar la carta de antecedentes no penales como un requisito para acceder a un empleo tanto en el sector privado como en el público. Las modificaciones se relacionaron, se relacionan, perdón, con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de este documento en los procesos de reclutamiento, o sea, más bien tiene que ver con el jale, con la chamba. Y aunque el Senado avaló prohibir que los empleadores soliciten la carta de antecedentes no penales, el proyecto reconoce las excepciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal como vía para evadir esta nueva obligación. De acuerdo a dicho marco legal, son cuatro las situaciones específicas en las que esta nueva disposición no aplicará. Uno, cuando este documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal. En este caso, bueno, para las antecedentes no penales, para el PETA, para la aportación, para entrar a un club, para adquisición de armas de fuego. No es una solicitud para ver si no eres criminal o algún pinche pedo, pero, bueno, sí, en parte. Pero sí la pide una institución. Dos, cuando sea necesario para ejercer un derecho o cumplir un deber legal. En este caso, nosotros compramos un arma de fuego, nos metemos a un club de tiro, pedimos un PETA de competencias, de prácticas de cacería, porque es un derecho, de acuerdo al artículo 10 constitucional, él posee armas de fuego para nuestra legítima defensa y mamá y media, ¿no? Entonces, aquí es donde, según yo, caemos nosotros, o sea, que nos la pelamos, de que la vamos a tener que seguir presentando, la vamos a tener que seguir presentando. Tres, en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. Cuatro, cuando sea solicitada por una embajada o un consulado extranjero en México, o bien a través de una embajada o consulado de México en el extranjero. No debe dejarse a un lado el hecho de que el requisito de no contar con antecedentes penales pudiese ser exigible en diversos cargos, empleos o comisiones relacionadas con el servicio público. Es necesario que dicho requisito atienda a las especificidades del trabajo a realizar y no constituya un requerimiento genérico y, sobre todo, que se encuentre previsto en las leyes especiales o en aquellas normas orgánicas de cada institución. Se indica en el dictamen aprobado. El proyecto aprobado por el Senado incluye reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión. Para Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, la eliminación de la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para el empleo es un buen avance en términos generales. De hecho, es una acción necesaria para la mejora de la reinserción social, lo que platicábamos. Una vez que cumpliste tu pena, tienes derecho a reiniciar una vida. Realmente, la lógica de pagar una pena es decir, me equivoqué y voy a asumir la consecuencia, pero tengo derecho a volver a empezar. Creo que con lo polémico que esto podría ser, debería tener sentido la posibilidad de que la gente pueda reinsertarse en la sociedad y no volver a delinquir. Aunque la prohibición sería aplicable para todas las empresas y dependencias de gobierno, Carlos Ferran Martínez subraya que existen diversas regulaciones laborales que pueden justificar este documento para acceder a algunas disposiciones. El personal del Servicio Exterior, de la Fiscalía, del Banco de México o de las Fuerzas Armadas se regulan con legislaciones más específicas. Hay muchos planos laborales en la Constitución. Hay que ver cómo se conecta esto con los distintos ordenamientos laborales. Por ejemplo, las convocatorias para integrarse a la Guardia Nacional han incluido como requisito la presentación de la Carta de Antecentes No Penales. En tanto, la Ley de Servicio Exterior Mexicano establece que para ingresar a la rama diplomático consular los aspirantes no deben tener antecedentes de sanciones administrativas o de no haber sido condenados penalmente. No obstante, para que dicha restricción pueda ser justificada, debe ser razonable por corresponder a la naturaleza de las funciones propias del empleo, cargo o comisión, o inclusive en el tipo de trabajo que se pretende emplear a la persona que está solicitando dicho empleo. Se indica en el dictamen aprobado por la Cámara Alta. A decir de Fernanda Cenizo, directora del Intelab, en el sector privado también hay casos de puestos de trabajo en los que una persona con antecedentes penales no puede participar, como las ventas de seguros o los asesores comerciales en el sector bancario. Hay industrias reguladas, como el sector financiero, que requieren que para ciertas posiciones con riesgo las personas no tengan antecedentes penales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha observado Un requisito laboral obsoleto. La Carta de Antecedentes No Penales es una práctica anacrónica, opina Fernanda Cenizo. En su experiencia, su uso ya no es común para evaluar la confiabilidad de un candidato para determinado puesto. Esto es porque el documento no permite corroborar el historial de delitos del fuero común si se realizaron en otra entidad. Realmente tiene poca utilidad, agrega. La especialista expone que actualmente en el mercado laboral la comprobación de antecedentes penales se realiza a través de una investigación en base de datos públicos, en base de datos públicas, perdón, con el aval de los postulantes. Las empresas seguirán recurriendo a las autorizaciones de los candidatos para investigarlos en plataformas públicas. Desde la perspectiva de Carlos Ferrán Martínez, aunque puede haber casos de excepción para solicitar este documento, hay que formularlos muy bien, decirle a una empresa que no puede saber lo que ha hecho una persona en el pasado, aunque pueda tener una conducta nociva para el negocio, es un riesgo y es algo que tiene que estar en la mesa. Pero también tienes que ponderar muy bien si esta disposición no está violentando la libertad del trabajo. En este sentido, puntualiza, la Constitución establece que a nadie se le puede negar dedicarse a la actividad que desee, siempre que sea lícita y no se afecten derechos de terceros. En esta salvedad de que se afecten derechos de terceros puede estar la línea de decir tiene que haber casos de excepción, pero hay que matizarlos muy bien. Y ojalá tengamos un modelo híbrido entre la reinserción social que la gente que sale de la cárcel encuentre el trabajo, pero también saber cuáles son los empleos idóneos. Y bueno, señores, este material no solo es para la banda que nos sigue, que adquieren armas de fuego en la Secretaría de la Defensa Nacional, que registran un arma de fuego, que venden un arma de fuego, que están en un club de tiro o caza, que solicitan un permiso de transportación de armas de fuego para escoltas, que solicitan una aportación colectiva mediante una empresa. Todo este, para todo este gremio, pues no nos va a aplicar. Ya vimos que esto más bien tiene que ver, o sea, no nos va a aplicar que no nos la pidan. Va a seguir aplicando que la pidan, porque a fin de cuentas estamos, nosotros como personas que queremos adquirir un arma de fuego, es de acuerdo a un derecho. Esto más bien tiene que ver con la gente que sale de la cárcel y dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero chambear y me la están pidiendo, entonces siento que me discriminan simplemente por el hecho de la carta. Y aparte, el análisis de este despacho de abogados nos deja ver que, y muchas cosas que ya mucha gente ha platicado, que a fin de cuentas a ti te emiten una constancia, un certificado y en centros penales federales y muchas veces pues no salen los resultados de varios estados, entonces no te vas a dar cuenta a fin de cuentas. ¿A quién estás empleando? O sea, tienes esas dos partes, puedes pedirles una constancia, un certificado, te lo entregan y dicen, no tienen centros penales, pero tú no sabes lo que hicieron en Puruandiro, ¿no? O no sé, en algún otro municipio, en algún municipio que tenga poca gente y no te vas a enterar qué es lo que hicieron o por qué fueron procesadas estas personas. Entonces, a fin de cuentas, ¿sirve o no sirve? Es un requisito, vale para pura madre. Señores, se los dejo a su disposición a su disposición, ¿no? A su consideración. Pero yo creo que a nosotros no nos la van a dejar de pedir. Al contrario, con que no nos pidan más, con eso deberíamos darnos por bien servidos. Y bueno, señores, les recuerdo que contamos con servicio de asesoría para la adquisición de armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional. No nos brincamos ningún paso, ya aparece Letanía, en todos los videos lo decimos, no nos brincamos ningún paso, no te aceleramos tu trámite, no hacemos ninguna balona, simplemente te asesoramos para que tu camino a la adquisición de un arma de fuego de forma legal para cuidar tu familia, tu familia, tu vida, tus bienes, sea un camino más relax y que no tengas que luchar con todo lo que hemos luchado por tantos 20 años. Y sepas dónde encontrar un psicológico, un médico, un toxicológico, cómo se arman los expedientes, dónde los dejas, cuánto los dejas, cuánto esperas, que si hay citas, que si no hay citas. Todo ese proceso es el que te vamos a ahorrar tan solo por 2.000 barros. 2.000 barros, señores, eso es lo que cobramos, asesoría, la neta, por la adquisición de un arma de fuego y revisamos todos tus documentos. Una vez que los revises y los veas, vas a decir, no mames, no tenía tanto chiste. Pues no, no tiene chiste cuando te dicen cómo es, pero cuando te la avientas a lo chino, pues lo puede, ¿qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te chingues un año, año y medio, dos años y no te la den porque omita ciertos detalles. Entonces nosotros lo que hacemos es que pues tengas mayor certeza porque tampoco te damos garantía de que te la autoricen. Ese es de ley. De una vez al Chile se los digo, no hay garantía, pero tienes mayor certeza de que vas por un buen camino. Un camino que hemos recorrido un chingo. ¿Sale, señores? Y para los que ya tienen autorizado su compra, recuerden que tenemos también servicio de traslado de las terminales de autobús de la Ciudad de México o del mismo avión, no del AIFA, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la mina, la DECAM y de ahí de retacho para que regresen a su casa con bien, señor. Yo sé que nos han estado preguntando mucho por nuestra siguiente práctica de tiro de pistola 22, 3.80, rifle 22, escopeta del 12, steel challenge, todo ese pinche pedo, fundamentos para toda la gente que es nueva en el pedo, pero todavía no tenemos la fecha decidida para noviembre. Dejen que la tengamos, de todas formas, ustedes mandenme un mensaje, voy anotando sus números y en cuanto tengamos la fecha los contactamos y les mandamos, pues les mandamos la información, qué fecha, requisitos y todo el pederano. Los requisitos se los podemos mandar de una vez, ya nada más, los demás después, prosiguiente, ya les damos la fecha. Pero recuerden que también podemos dar prácticas de tiro en los estados de Morelos e Hidalgo entre semana o fin de semana para grupos privados. No, no les bailo porque la panche palabra privado se oye medio rara, pero lo que hacemos es que ustedes júntense a partir de cinco personas o les damos un curso prácticamente a ustedes solos. Con todas las plataformas ustedes solos entonces podemos ver mucho más, podemos ver mucho más dinámicas que cuando es un curso abierto que es muchísima gente. Un abrazo, cuídense mucho y ahí las vemos mis Warpix. Hasta la próxima.